En este momento para felicitar a los novios de todo corazón La verdad es que es bien bonito, es bien bonito cuando es persona enamorada de verdad Porque cuando tú no lo creas es muy muy difícil Que yo esté aquí esta tarde, es lo sabe, es muy difícil Y eso solamente lo puede lograr un novio enamorado Yo quiero que un fuerte abrazo para ese novio Es un tema que quiero felicitar a los novios, es que tú me levantas Porque quiero que tengan bien presente que no importan las situaciones difíciles que lleguen a su día En todo momento exista y te va a estar extendiendo la mano y el doctor va a levantarse Así que si el músico está listo, tú me levantas Si se la sabe la canta conmigo, la canta conmigo el señor Ayer sentí de hoy, y hoy lo siento Ayer buscaba atrás, así lo encuentro Ayer estuve solo, y oído esa lagrilla Ayer sentí morir, y hoy vivo en ti Tú me levantas En mi debilidad Tú me levantas Realmente enfermeras Tú me levantas Cuando no vuelvo más Tú me levantas Porque tú me levantas Seguirás ahí en mi debilidad En tu misericordia, misericordia Seguirás ahí en mi debilidad Tú me levantas Y en mi debilidad Tú me levantas Tú me levantas Porque tú me levantas Y en mi debilidad Y en mi debilidad Tú me levantas